La gente trataba de apuntar a una mujer extranjera, no porque no quisieran dar a conocer su mensaje, sino por las circunstancias que había en ese momento. Había un hermano de una congregación extranjera que decía, es mejor un Bnei Israel vivo que un Bnei Israel muerto. Porque está muerto, ¿a quién más le va a predicar? Mejor dice un Bnei Israel vivo y está en el incentivo, predicando la palabra, sigilosamente, que uno es muerto. No estoy diciendo con esto de que uno no tiene que tomar en consideración de que lo que nosotros vivimos o hacemos, lo vamos a ocultar, lo vamos a enterrar. Aún nosotros tenemos que dar por manifiesto nuestra fe. Y es aquí donde viene y se convierte en un proceso de adaptación de acuerdo a las circunstancias. No es que vamos a adaptar el mensaje a las circunstancias. O sea, nosotros tenemos que adecuarnos a trabajar manteniendo nuestra fe mediante las circunstancias que se nos presenten. Lo cual es algo que se tiene que ir, tenemos que irnos entrenando para esto. Nosotros hasta el día de hoy, yo le decía a mi esposa, la otra vez yo estaba escuchando las noticias, y las personas que estaban dando las noticias decían, sí, eso es de tal grupo, eso es de tal grupo, eso es de tal grupo. Y de pronto, yo le digo a mi esposa, me sorprendió que el hombre dice, sí, esos evangélicos pentecostales, dice. ¿Por qué no dicen nada? Dice, porque están comprados, porque todos reciben dinero y ustedes ya saben el asunto. Yo me quedé así pensando, digo, ¿cómo todo está al descubierto? Puede ser de que hayan muy buenas personas que no quieran tener ningún tipo de relación con la situación actual, pero por causa de que las mismas organizaciones se han metido en el mismo juego, todos caen en la misma bolsa. Como congregación ya tenemos casi más de seis años, más de siete, ocho años trabajando en Nicaragua, y prácticamente hasta el día de hoy no necesitamos, yo le decía, no necesitamos ni una personaduría jurídica. Una personaduría jurídica es como el reconocimiento del Estado hacia lo que vos estás haciendo, y te permite hacer ciertas transacciones que te favorecen hasta cierto punto. Pero llegas a un punto en decir, bien, ¿cuál es el favor que yo necesito? Realmente del Estado yo no necesito ningún favor. La misericordia, la gracia, el que yo pueda predicar la palabra, es un favor que viene de parte de Yahweh para las personas. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros como congregación, ante los ojos del Estado, no existimos. No existimos. Ustedes pueden, si ustedes pueden entrar en las páginas del gobierno, ustedes van a encontrar muchas congregaciones mesiánicas, llámese Aliento de los Jín, llámese Kejilá por el Nuevo Vivir, etcétera, etcétera. Pero usted no va a encontrar una congregación de Yahweh. No existimos. Lo cual esto puede traer repercusiones en un futuro, no sabemos. Pero, bien, todo esto es parte de convertirse en eso, una congregación clandestina, una congregación subterránea. Dice, la congregación clandestina es relativamente desconocida. La tenemos ahí. No lejos de nosotros, pero no estamos listos para ser parte de ella. Y realmente, por ejemplo, mire, la hermana de Laida está ahí cerquita por la casa de Sin. Pero si ella le hablara de esta palabra a alguien, aquellas personas no se van a sentir capaces de poder dar un paso y caminar en esto. La hermana Patricia allá en la colonia de Periodistas, todos los hermanos en la zona 11, allá en Nueva Vida, están ahí, están cerca de las personas. Y les pueden hablar de esta palabra, pero esas personas no tienen la capacidad y no quieren venir a ser parte de esa congregación clandestina. No es que no exista, es que vive de una manera sigilosa. Dice, todo pastor creyente tiene hoy en día al mundo entero como una parroquia. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje del Evangelio es masivo. Conviértese al cristianismo. Tiene que ser pentecostal, hablar no sé cuántas lenguas, el Evangelio de la prosperidad. La gente, o los pastores en el cristianismo, lo digo desde este punto, quieren conquistar al mundo con el cristianismo y con el Evangelio de la prosperidad. Eso es obvio, es relativo. Tenemos que informarnos, antes que las tragedias, las trágicas circunstancias nos sorprendan, nosotros tenemos que estar preparados hoy. Tenemos el deber de ayudar e instruir a aquellos que pasan por medio de trágicas circunstancias para que puedan sobrellevar el camino. Por ejemplo, dice, en Rumania, en Rusia, en la China Roja, etc. Muchos creyentes se han transformado en víctimas del poder de esos países. Muchos han sido hechos prisioneros y muchos ya han muerto. En los combates bélicos, ¿quién es el héroe? Si usted, o sea, como soldado, ¿quién es el héroe? Dile, hermano, el que dirige. El héroe de guerra es aquel que sobrevive en medio de las circunstancias. El muerto es un mártir y se le da su honra. Pero el héroe de guerra es aquel que a través de las circunstancias sobrevive, sufre, pero sobrevivió y pasó. Al terminar todo el conflicto lo consideran un héroe de guerra. Mató, un ejemplo, mató a tanto, hizo esto, capturó a tanto. ¿Entienden? Entonces, no podemos glorificarnos de un creyente que muera. Nosotros lo mejor que deberíamos de hacer es prepararnos para poder vivir y sobrevivir en medio de las diferentes circunstancias o en medio de las diferentes problemáticas que se presenten. Dice, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 13, hay algo que es bien interesante y dice. Ananías respondió, Adonai, he sabido por muchas personas todo el mal que este hombre le ha infligido a tus santos en Jerusalén. Pero el Eterno le dijo, anda, porque este hombre es un instrumento por mí, para llevar mi nombre delante de las naciones, delante de los reyes, delante de los hijos de Israel. Y dice, yo le mostraré todo lo que él tenga que sufrir por causa de mi nombre. De hecho, desde el mismo principio de la misma congregación con Shaul, ya se estaba diciendo, le voy a mostrar para que se prepare. Le voy a mostrar para que sepa lo que va a vivir. El primer punto que se toca en este panfleto, o se toca en este documento, dice, es prepararse para el sufrimiento. Realmente, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir? El hermano Miguel está preparado para sufrir. Dice, el primer punto, dice, prepararse para el sufrimiento. Bueno, tampoco es lo que le hizo el hermano Luis ahora temprano, que medio le miró y... No, y el hermano Luis lo está viendo así, le digo, ay, pero si no le he tocado, hermano. Me estoy preparando mentalmente, dice. Dice, la congregación subterránea, la congregación clandestina, el sufrimiento es inevitable. Cualquiera que sean las medidas que tomemos, el sufrimiento es inevitable. Lo que tenemos que pensar es tratar de reducir el sufrimiento al mínimo. Pero realmente, la Escritura, el Yahshua bien lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. No se preocupen, yo se he vencido al mundo. Yahshua nunca nos ocultó nada. Y eso es algo que uno tiene que estar agradecido. Y cuando lleguemos allá, nadie, nadie va a decir, vos no me dijiste que iba a sufrir. Porque él fue bien claro en su palabra. Lo que pasa está de que nosotros hemos tomado lo que deseamos, pero lo que no nos gusta, así como que nos va a costar, lo desechamos, dice. Realmente, voy a ir leyendo algunas partes textuales. No se puede dar un curso sobre una congregación clandestina. No se puede resumir todo lo que uno tiene que vivir. Pero me gustaría, dice, incitarlos a poner en relieve este asunto delante de las autoridades, de las comunidades. Y a pedir que se introduzcan, periódicamente, enseñanzas y cursos que nos ayuden a sobrellevar estas cosas. Imagínense, este señor estaba escribiendo en 1900 y pico. Y hoy tenemos esto. ¿Qué sucede en un país? Dice, miren, ¿cuál es la fuerza que hoy impera en el mundo? ¿Socialismo o el comunismo? Prácticamente el socialismo es una mutación del comunismo, pero es prácticamente la misma base, porque hoy somos cristianos, sociales, comunistas. Realmente, ese es nuestro gobierno. Yo, sinceramente, yo le estaba diciendo a mi esposa, yo encontré un periódico de 1970, 1972. Y si usted mira ese periódico, o sea, es como un libro donde hay diferentes noticias de periódicos de esa fecha. E inicialmente, cuando este poder, ustedes ya saben de quién estoy hablando, entró en gobierno. Ellos venían con el comunismo, pero venían a ley. Donde ellos, bien, en ese periódico, aparecen donde ellos decían, aquí no se va a permitir ningún tipo de religión, a no ser el comunismo y la iglesia católica, pero los que nosotros, dice, le autoricemos a estar. Eso fue así en el 72. Yo tengo ese documento, si lo quieren, así los puedo pasar. Lo cual a mí me sorprendió mucho, porque aún este documento, el cual nosotros tenemos, como les menciono, fue un documento que fue escrito en ese periódico, la Rusia, la Alemania ocupada. Dice, ¿qué sucede en un país en el que los comunistas toman el poder? En ciertos lugares, el terror comienza, dice, inmediatamente, como sucedió en Mozambique y sucedió en Cambodia. En cambio, en otros lugares, después de un golpe de Estado, la libertad religiosa ha continuado. Ha continuado. E incluso, ha sido mejor que antes. Pero estos son estrategias. Son estrategias. Mire lo que sucede aquí, dice, llega a ser mejor que antes. Así es como todo comienza. Los comunistas, llegan al poder, sin realmente tener todavía el poder. no tienen al pueblo de su lado, pero probablemente no se han organizado completamente. En Rusia, por ejemplo, los comunistas, dice, garantizaron inmediatamente una libertad plena y completa a los protestantes. En Rusia, dice, garantizaron esto con el fin de destruir a los ortodoxos. Después de haber abatido a los ortodoxos, llegó el turno de los protestantes. Sucedió lo mismo en Rumania, pero la situación inicial no dura mucho. La libertad no dura mucho. Durante algún tiempo se infiltran personas en las iglesias. Desafortunadamente, miren, desafortunadamente, yo digo, Iyahu nos ha protegido mucho, porque quizás nosotros solo tal vez conocemos las situaciones de la congregación a nivel Nicaragua, pero a nivel mundial la congregación de Iyahu ha tenido problemas con personas que quieren venir imponiendo un tipo de pensamiento como lo que estamos viendo ahora. y afortunadamente la organización de la congregación y los líderes en la congregación en otros países son fuertes, son sólidos y no permiten que nada extraño o una vida nueva como lo que estamos hablando del comunismo entre para destruir desde adentro, porque realmente eso es lo que ocurre. miren, cuántas congregaciones hoy en día, iglesias de Dios, todavía podríamos decir el evangelio, el evangelio 1980, todavía en los 90, era un evangelio sano. Usted escuchaba aquella palabra de arrepentimiento, aquella palabra de modestia, pero mediante han venido los años han venido entrando personas infiltrándose sin tener ningún tipo de remordimiento o pudor y han venido cambiando los mismos estatutos y han venido cambiando las mismas enseñanzas de cada una de las congregaciones. ¿Hasta qué punto? Evangelio de la prosperidad, el hablar en lenguas como hoy lo pueden ver, el ladrar como perro, el tirarse al suelo, dar vueltas desenfrenadamente, muchas otras cosas. Pero vean esto, aún sería ilógico y sería muy iluso decir de que no existen sociedades secretas. Llámese Illuminati, llámese Mazones, llámese Rosacruces, hay, hay. Toda esta gente está trabajando en pro de qué? De crear un solo gobierno, un gobierno de orden mundial. Ellos e incluso hay un documental, miren, desafortunadamente está en inglés si no lo pusiera un día. Desafortunadamente la agenda, hay una agenda que tiene estos grupos secretos en los cuales ellos ponen en manifiesto, tenemos que infiltrarnos en las iglesias, en los colegios, en todo lo que son los ministerios educativos para nosotros implementar nuestra propia agenda. y era bien interesante como en este documental que lo hace una persona decía esto, cuando tomemos el control de los ministerios de educación, tenemos, dice, que presentar la libertad sexual como una opción a la cual todos tienen derecho. Tenemos que presentar esto y entran en un montón de detalles que uno dice es increíble que no nos dimos cuenta, pero sufrimos todas estas cosas, lo sufrimos. Dice, la situación no dura mucho, durante algún tiempo se infiltran en las congregaciones e instalan sus hombres en puestos claves, descubren las debilidades de los pastores, algunos pueden alimentar ambiciones secretas, otros podrían ser tentados por el amor al dinero, otro por ahí tiene un pecado escondido del cual ellos se pueden servir para chantajearlo. Dicen que van a revelarlo públicamente y de esta manera manipulan al hombre que tiene ese puesto y en un momento determinado estalla la persecución de una forma abrupta. Yo digo, es demasiado como que si lo estás viendo palpable, dice, abrupta, dice, en Rumania, el golpe más duro, dice, o el machetazo cayó, dice, un día bien determinado, todos los vicarios católicos y numerosos curas, monjes, monjas, fueron hechos prisioneros, luego fue el turno de numerosos pastores protestantes de todas las comunidades, etc., muchos murieron en prisión, muchos murieron en prisión. Yahshua, nuestro Mesías, dice, le dijo a Ananías, anda a la calle, busca un hombre llamado Saulo de Tarso, este hombre es un instrumento que yo he elegido para llevar mi nombre ante las naciones y yo le mostraré todo lo que él ha de sufrir, Hechos 9, 10 al 16. La preparación para el trabajo clandestino comienza por el estudio, por el estudio y uno puede mirar, yo no sé ustedes si han si han tenido una imagen completa y clara de que todo lo que se enseña, ya sean reflexiones, ya sean enseñanzas, es para que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente, para que tengamos una convicción sólida, no es para que estemos pensando en qué más voy a hacer para prosperar, es para que estemos preparados para estas cosas que van a venir. Yo no sé, si ustedes revisan todo el documento que tienen, ustedes se van a dar cuenta que todo está dirigido para que nos preparemos. Dice, la preparación para el trabajo de una congregación clandestina comienza por el estudio, por el estudio. Dice, más adelante dice, consideraremos el lado técnico de la obra clandestina, pero primeramente es necesaria una preparación espiritual. En los países libres, para hacerse miembro de una congregación, basta con creer y hacerse bautizar en las congregaciones clandestinas. Esto no es suficiente para convertirse en miembro de dicha congregación. yo creo que no, yo creo que igual yo creo que el hermano Gravi lo pudo también vivir en casa propia. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron aquí entre nosotros y nunca participaron de una oración o algo? ¿Por qué? Porque estábamos dudando. No, nosotros de él. no hermano, estoy bromeando. Pero realmente es algo que es real. y eso que está mirando es algo más importante porque cuando miramos un poquito de gente fundido allá donde el viento ya no llega, por aquí. Se está liberándose el hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Entonces, y el tipo que están estudiando, ¿no? Estamos conceptualizados para el tema de de las, ¿cómo se llama esta? La denominación. Mi vecino mira, le comentaba cuando dejaron de parar los tres, y dice, hermano, ya no tiene valor de uno. Pero hermano, ¿qué hay que ir? Si él cree que yo fui el que construí y el que llevé a la gente y todo el mundo de allá, el que decía. Cuando me llamó había como seis personas y después que no tuvimos que quedaron más gente. Y ahora nos están utilizando de esas cosas como nosotros la misma. Y entonces, y ya fue que conté que estaba por este lado. Y yo le creo que tuviera su medio. y yo me quedo muy bien. ¿De qué denominación? ¿Denominación? ¿Cómo se llama la iglesia? Y esas preguntas que él me está haciendo a mí, yo me las hice. Yo recuerdo cuando mi esposa me dijo, va a venir el hermano, ¿hace esto? ¿Quién sabe de dónde vienen y para dónde van? Porque no te vas a imaginar que hay una congregación así. Yo no me lo he imaginado en Ciudad Sandino. No me lo he imaginado. Yo sé que hay muchos en Ciudad Sandino o muchos cristianos que quizá quisieran asistir a una congregación como esta, pero no saben que se quiera. ¿Tampoco podemos poner pancata en mi lado? Sí. ¿De Yaube? ¿De que se le ha hablado a mujeres? ¿De que se le ha hablado el que hace la obra? Sí. ¿De que se le ha hablado un año como yo? Dice, usted puede ser bautizado y creer, pero no por eso usted es miembro de la congregación clandestina. Al menos que usted haya aprendido a sufrir, a prepararse para el sufrimiento. Usted puede tener la fe más poderosa del mundo, pero si no está preparado para el sufrimiento, usted será presa fácil. Yo le platicaba a mi esposa y le decía, mira, por lo menos ahorita en todos estos conflictos que hay, usted va en la calle caminando, este, eh, tú, misericordia y pum, lo echaron a la camioneta. Sí, lo echaron a la camioneta. Yo le digo a mi esposa, desde el mismo momento que a vos te hacen eso, vos prácticamente no sabes qué va a pasar. Desde el mismo momento que te montan a la camioneta, vos perdiste esposa, perdiste hijos, perdiste hijas, perdiste propiedades, perdiste tu identidad, cualquier tipo de derecho que vos puedas reclamar, lo perdiste. Estás en manos de ellos. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? O sea, nosotros solo estamos escuchando las noticias realmente de todo lo que sucede, pero estamos realmente conscientes que podemos ir cantando una alabanza, Shabbat, Shalom y pum, a la camioneta. mire, no, espere, espere, no, hermano, no, y espérese, y viene y dice, ¿por qué vas tan alegre? ¿y qué es lo que vas cantando? Voy cantando Shabbat, Shalom, ¿y para dónde vas? es que voy a ir reuniendo a los hermanos allá en Iluá. ¿cuál es hermano? ¿Quién es tu pastor? ¿Uno es tu organización? ¿Uno es el violento? ¿Es un hermano? ¿Es un hermano? Ah, ¿en Israel? Y, seamos honestos, Es que es por lo mismo Uno viene, a ver Lo capturan Lo capturan Y uno piensa que aunque te capturaron Tienes derecho a decir algo Tienes derecho a reclamar Pero Siendo honestos Una vez que esto ocurre Sea en cualquier tiempo que sea Supóngase que vivamos en otro país Y seamos secuestrados por una organización Llámese Mara Salvatrucha Lo mismo es Usted deja de existir Usted pierde todo lo que usted conoce hasta ese momento Usted lo pierde y es como que no estuviera nada Gloria al eterno Es de que si uno sobrevive Y puede contar la historia para después Pero realmente mientras eso suceda Usted prácticamente perdió todo Identidad, nombre, posesiones Vehículos, todo Dice Usted será atrapado Por el poder La policía Lo golpearán tanto Que usted dirá todo Por eso es que la preparación al sufrimiento Es la etapa esencial Al entrenamiento para convertirse en una congregación Subterránea Clandestina Un verdadero creyente No entra en pánico si lo apresan Yo miré al hermano Miguel Que cuando lo miraron el pie El sueldo de Manolín Nos miró palo En este cabal Bueno También de esto es Con muchos paros Que la pensamos para venir Y si venimos Y si venimos No regresamos Que alguien puede existir Todo Venimos La pedimos Sí, pero No, lo que yo digo es que a un principio Jugamos Gracias hermano La pensamos La pensamos Porque La primera El primer paro Se suspendió Y dijimos Por tales y tales razones Esto y esto Es mejor Pero nos suspendamos Pero hoy viene el otro Y no sabemos Si cuando toque el otro Viene el otro Pero ahora ya estamos Sabidos Estamos preparados Ya experimentamos Que nosotros venimos Miren Fíjense que Miren Honestamente les digo Esto Esta información Esto porque estamos estudiando Es algo que el hermano Don Lo ha predicado Es algo que el hermano Don Lo enseña Meramente en la escuela Porque se supone Que la escuela No forma el carácter Gracias hermano No No forma el carácter Pero igual esta información No es solo privada Esta es una información Para toda la congregación Pero Uno tiene que mentalizarse Incluso Por ejemplo Como decía Erwin Bien Hay una convocación De luna nueva Entonces ¿Qué ocurre con esto? No No voy a ir por el paro ¿Por qué mejor No mentalizarse a ir? Voy a ir Y cualquier cosa Me quedo durmiendo ahí Hasta que pase todo ¿Me entiendes? El asunto es eso Es prepararse No es ausentarse Es prepararse Para vivir A través De la circunstancia De la situación Diga hermano Bien Y está como que Nos vayan a regalar Mil dólares En muchos lugares Tal fecha Tal hora Pero como hay paro Y hay cosas ahí Entonces no voy a ir Pero si no voy a salir Ya lo pierdo ¿Qué voy a hacer? A un subterráneo No voy por debajo Yo sabía que el hermano Tenía su mezcla Ahí de árabe Tal vez somos la cabeza En un tranque Dice Ya está bien Dice El creyente verdadero Dice No entra en pánico Si lo apresan Para un creyente Entrenado La prisión No es más nada Que un nuevo lugar Al que se le ha asignado Para ir a predicar La palabra Para un creyente Verdadero Dice Una prisión Es una nueva congregación La prisión Dice Es una nueva congregación Lo único Dice Que con un sueldo mínimo Con una cuota De alimento Dice mínimo Racionada Pero con grandes ocasiones Y con grandes oportunidades De trabajo Dice Yo dice Hago referencia A estos detalles Dice Richard Grumbrand En mi libro Si los muros pudieran hablar Y en otros libros Dice Hay que tratar De ingeniarse Nuevas formas De comunicación Que también Representan Parte del entrenamiento Para una congregación Clandestina Usted sabe De que se trata Su hermano Sabe de que se trata Pero Es un código Con el que usted Puede incluso Predicar mensajes A derecha Y a izquierda Sin que las demás Personas Se den cuenta De lo que usted habla Los prisioneros Son trasladados Constantemente Los comunistas Sacan A uno De su celda Y ponen A otro En su lugar El ojín Ha dado A muchos Creyentes Prisioneros El privilegio De llevar Al Mesías A través Del Alfabeto Morse Es bien interesante Esto Yo me acuerdo En la zona C Cuando vivía En aquel lado Yo miraba A los chavos Que decían Pla 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 Y el otro Y yo decía ¿Qué se estarán diciendo Estos bandidos? Eran cácheles No y de pronto Estás jugando Béisbol No pero Realmente Son formas De adaptación De un lenguaje Que ellos mismos Adaptaron Para ellos comunicarse Sin que nadie Se dé cuenta Recuerdo una vez En la secundaria De que Fue a hacer unas tareas A un grupo Entonces La muchacha Dice Vengan aquí a la casa Ahí vamos a hacer el trabajo Y estamos como Cuatro varones Tres mujeres Y está la muchacha De la casa Entonces la mamá Viene y le dice No sé cómo hacerlo Pero es por decirlo esto Dice Andalá Prená Pará Tatatata Y le desglosaba Todas las palabras En sílabas Y se las metía Entonces Yo me quedaba así Como que Que maleducado Esta gente Que en frente de nosotros Habla de esa forma Para no entender Pero ellos lo adaptaron De esa forma Y realmente Miren Es esto Es que realmente Nosotros Hasta el día de hoy Creo Hemos sido bien ingenuos En cuanto a no prepararnos Para esto Ya Pero supongamos esto Imaginémonos esto Pues nosotros Nosotros los varones Que somos los que Normalmente corremos El mayor peligro Ahora Digamos que nos lleven A una prisión Y todos los vagos Bandidos Están Pla 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 Y uno se queda así Como que Aleluya hermano Y pla Pla Y siguen hablando Si uno queda en el aire Y no tenés Pregunta Realmente ¿Por qué No dedicar tiempo A aprender cosas Que nosotros mismos Podamos utilizar En un momento Como este Simplemente Es una idea Simplemente Son cosas Que están ahí Que uno puede utilizar Lenguaje de seña Lenguaje de seña Fíjese que el lenguaje de seña Es un lenguaje Muy importante Y es universal ¿Qué está pasando Con nosotros? Bien Estamos desaprovechando Oportunidades Necesarias Buenas Hace como dos Tres años Un muchacho Que estaba conmigo En la Cruz Roja Me decía Que él quería entrar A un curso De lenguaje de seña Que lo daban En la UCA Y hasta cierto momento Me sentí interesado Pero Me decía No, hasta el próximo año Hasta el próximo año Y al final Nunca logré hacerlo Pero Creo que Sería muy necesario Sería muy bueno Que uno Pueda dominar Un lenguaje de seña Sea Para nosotros Como creyentes O de pronto Para hablar Con una persona Que tenga esa discapacidad Nos están ganando Nos están ganando Terreno Como dicen Los cristianos No, ellos tienen Sus propios traductores Realmente Supongamos esto Prohibido Prohibido La libre La La libre manifestación De una fe Y nosotros ¿Cómo hacemos? Que cualquiera Que nos escucha Nos va a delatar Y cuando miremos Ahí enfrente Y ya empezamos Y ya viene Correcto Pero tenemos que aprender Y estamos adorando A Yahweh Hablando Y qué están haciendo aquí Y que ¿Por qué no hablan ustedes? Somos mudos O sea Pensemos en todas Estas cosas Son cosas Que puedan suceder Mire Es lo mismo Que estábamos Es lo mismo Que leímos Al principio Es lo mismo Que hablábamos Al principio No es un asunto De desaparecer Es un asunto De adaptarnos Y ser vivos Mire Shaul Mira hermanos Yo sé que vos Quieres ir allá Pero si vas Te van a matar Te vamos a sacar Por el muro De la ciudad Alguien podría decir Que cobarde No Gracias a esa toma De decisiones Las cuales Lo llevaron A adaptarse A la situación Hoy tenemos Más escritos De él Ajá Pero si hubiera sido Atrapado En los primeros Tres versículos Del libro De los hechos Entonces Eso era algo Algo bien bonito Eso es muy bonito Y cuando hacían Esas sellas Entonces sabían Que era de ellos mismos Pero entonces Le llaman La era Diocuano ¿De qué? ¿De qué hermano? De la era De la era De renacimiento Ya no se le llama La era Diocuano 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 Es diocuano Mire De ahí una película Nosotros la miramos La otra vez Que era la vida De Shaul La cual Llegaba un personaje A la casa De uno Que era Era como apóstol Era como anciano De la congregación Entonces llega Y le dice Buenas tardes Le dice Buenas tardes Llega el hombre ¿Y cómo está? Todo bien Aquí Vijo Viejo Aquí tratando De ver a mis animales Y viene el extranjero Que llega donde él Pum Hace una forma De una media luna Entonces ya El otro señor Se fijó Así a los lados Y plas Le 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 completó La forma Del pescado Entonces ya Cuando miraron Que se completaron Eso Prácticamente Ellos se abrazaron Y cómo están Los hermanos Y todo eso Ya Porque ellos Reconocieron Esa señal Aquí no Aquí no Agarrarían Porque no Tenemos Ni Señal Sí Mira hermano Si viene alguien Aquí Y dónde está El de aquí Entonces todas Las miradas No pero ¿Qué ocurría Si la persona Escribía en el suelo Y ese símbolo No era completado Se continuaba En una plática De extraños No sucedía Nada Lógicamente Todas estas cosas Se fueron adaptando Fueron siendo cambiadas Porque igual Se han venido También infiltrando Personas Y así Pero sigo leyendo El Ojimdi Se ha dado Muchos privilegios A creyentes Prisioneros El privilegio De llevar El mensaje Del Mesías A través Del alfabeto Morse A hombres Que nunca Habían visto Otros Se encuentran Con esos hombres Que llevaron Al Mesías De esta manera Al cabo De muchos años Dice Yo tuve Varias Parroquias Dice él Tuve varias Celdas Para Los detenidos De derecho Común En el mundo Libre Dice El domingo En la mañana Se tocan las campanas Los que lo desean Van a la iglesia Los que no quieren ir No van Si alguien No le gusta Su sermón De ese domingo El próximo domingo Se queda en su propia casa Si llueve No se va a incomodar En desplazarse Pero ahí En la prisión En su iglesia Sus parroquianos Se quedan con usted Todo el día Los parroquianos libres Le echan un vistazo A su reloj Hace ya media hora Que está usted Predicando Quería vivir en comunidad Nos van a forzar Nos van a forzar Dice Hace Dice Los parroquianos Que están en la celda Dice Le echan un vistazo Al reloj Y le hacen de seña Que hace media hora Usted debería estar Predicando Y después Usted no termina Cuando a usted Lo arrestan Le quitan su reloj Sus parroquianos Están con usted Toda la semana Y usted puede Predicarles De la mañana A la noche No tienen opción No hay donde ir Nunca ha habido En la historia De la congregación Rusa O rumana Tantas conversiones Realizadas En prisión Considérela Simplemente Como una nueva Carga La cual El eterno Le puede a usted Confiar Recuerdo Que cuando fui arrestado Lo último Que me dijo Mi esposa Mientras yo La abrazaba Antes de ser llevado Por la policía Fue Richard Recuerda Lo que fue escrito Serán llevado Delante De los gobernantes Delante de los reyes Para que ustedes Den testimonio Eso Los hombres Lo pueden aceptar Pero Escuchan hablar A las terribles torturas Que los comunistas Le hacen pasar A los prisioneros Y desisten Y renuncian A su fe Hay un texto Que es bien triste Hay un texto Que es bien triste Yashua Yashua Lo mencionó Y dice A ustedes Los van a arrestar Sus propios vecinos Sus propias familias Y mire lo que dice Y ellos Van a creer Que están haciendo Un bien En nombre del eterno Por su creencia Por su creencia Que no cree en jesús No cree en jesús No cree Deja de andar Y los judíos Y los judíos Que prefirieron dar su vida Salvar niños Judíos Pero puedo llegar A pensar De que llegará Un momento A como todas las cosas Están aconteciendo De que La política Con el comunismo El socialismo El cristianismo Llegará un momento En el cual Diga Todos aquellos Que no Adoren En domingo Tienen que ser entregados A las autoridades Y van a venir Creyentes cristianos Y van a decir Sabes que yo conozco A una familia Que salen todos los sábados Y me acuerdo Que me dijeron Que se iban a congregar En tal lugar Si Que es lo que va a ocurrir Ah Entonces Cuando Cuando uno lee Ese texto Donde dice Las personas Vecinos Familias Los van a entregar A ustedes Y van a pensar Que están haciendo Que están haciendo La voluntad Del eterno Entonces Esto a uno Esto a uno Lo pone en una perspectiva O sea Es como que Te dice Despertate Despertate Dice ¿Qué haremos Frente a dichas Torturas? ¿Estaremos capacitados Para soportarlas? ¿Qué dice? Hermanos míos Hermanos míos ¿Usted tiene este folleto Hermano? Dice Si sucumbo A las torturas Me llevo Conmigo A la prisión Por lo menos Unos 50 70 hombres Que conozco De la misma Congregación Puesto Me recuerdo Me recuerdo Que estaba a 20 años A 20 años atrás Cuando todavía No había sido tentado Y que no se había No Se había dicho A sí mismo Pastores Muchas cosas me sucederán Entre otras Seré tentado Seré tentado De cometer Pecado sexual Y bien No lo realizaré La decisión Tenía que haber sido Tomada 20 años atrás Y usted Tiene que prepararse De antemano A enfrentar Todas las eventualidades Tenemos que prepararnos Ante el sufrimiento Y esto es bien interesante Y recuerdo muy bien Que una vez Nosotros hicimos Un estudio De esto Donde usted Desde el momento Que se bautizó Y antes de bautizarse Usted ya estaba Determinado A no pecar No era que usted Iba a enfrentar El pecado Hasta el momento No era que usted Iba a huir Del pecado Hasta el momento Es que usted Ya lo había decidido En el pasado A huir De cualquier pecado Lo mismo Esto Bien ¿Cómo prepararse ¿Cómo prepararse Ante las torturas Ante el sufrimiento? Desde ahora Usted ya tiene que irse Mentalizando De soportar De soportar De soportar No es que usted Va a venir a infligirse Dolor a usted mismo Sino es que Mentalmente Ir pensando Bien Esto es Para que el eterno Se gloríe en mi vida Esto es Para que se cumpla La palabra en mi vida Entonces Yo hoy en día Algunas veces Yo me pongo así A pensar Y yo digo ¿Por qué esa gente Tenía tanta convicción De decir Voy a ir a predicar Y pase lo que me pase Y yo estoy ahí Leímos ¿Se acuerdan Aquel testimonio De la mujer Que decía No importa Si me arrestan Pero voy a ir A predicar la palabra ¿Qué es lo que motivaba A esta mujer? ¿Qué es lo que la motivaba? La motivaba De que Ella ya había decidido De que si ella podía predicar Lo iba a hacer Y si no Era la voluntad Del eterno Lo mismo pasa Con nosotros Si somos arrestados Alabado sea el eterno Y ya estoy preparado Para lo que pueda venir Y si no soy arrestado Alabado sea el eterno Que me ha permitido Poder estar En tranquilidad Entonces El primer punto De trece puntos Que hay en este folleto Son Prepararse Al sufrimiento Y esto es algo Que la decisión Se tiene que tomar Hoy Mentalizarse Mentalizarse De permanecer Y ser fuertes A nuestro compromiso Porque esto Es así Si ustedes han Si ustedes han visto Las noticias Y los testimonios De los muchachos Que han soltado ¿Qué es lo que le dicen? ¿Quién te mandó? ¿Quién te está pagando? ¿Quién es el que te está mandando? Cuando la persecución Sea no solamente Por política Sino que sea Por fe Por cuestiones de fe Le van a decir ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde se reúnen? Cuando a mí me digan Cuando a mí me digan Cayó el hermano Grady ¿Y qué le dijo? La última prueba Pierdo un pie Cuando le tocó el cuerpo Mira hermano Yo le digo una cosa Nos reímos Pero pensemos En lo que es una torsión Pero significa que Tu cuerpo te lo estén maltratando Si con un dolor de muerte Nos estamos muriendo Imagínense Con que eran O sea Cosas que también Un dolor Ni siquiera podemos imaginar Entonces Esa es una presión En ese momento No es solo el dolor Porque se siente en el cuerpo Es la presión psicológica Que también hay usted Se ve que quizá mañana Lo cuelguen Lo pelan Entonces Esa presión Muchas veces Es la que hace que Porque cuando Estaba bajo esa prueba Cuando llegó a la piel Fue diferente La cosa Digo el día Lo bueno es Cuando uno mira Todo esto Y vamos a llegar A un momento Acá Quizás Tal vez no hoy Quizás Al próximo tiempo Lea una porción De un libro Que estoy leyendo Uno tiene que rodearse De personas Que fortalezcan esto Mire esto Dice Recuerdo 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 que cuando Fue arrestado Lo último Que mi esposa Me dijo Mientras Yo la abrazaba Antes de ser llevado Por los policías Fue Richard Recuerda lo que fue escrito Que serán llevados Delante de gobernadores Y reyes Para que ustedes Den testimonio Del eterno O sea La mujer no está Preocupada Lógicamente Por dentro Debe estar destrozada Pero está Dando ánimo Para que ese hombre En medio del sufrimiento Sea testigo fiel Del eterno La pregunta es Vamos a comportarnos De esa manera Si sucediera Algún familiar Vamos a ser Destrozados Emocionalmente Claro que si Eso no hay duda Nadie es de hierro Pero la pregunta es Estamos dando Fuerza Estamos Proveyendo A nuestro prójimo Fortaleza Son cosas Que tenemos que pensar Ayer estaba viendo Una noticia De tres chavales Que soltaron Pero uno de ellos Tiene diez Quemaduras de cigarros Entre los pies Y la palma Terrible Y la mamá Lloró más Cuando lo vio quemado Que cuando se lo llevaron Lo mire usted 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 El que quemaron Vivo Eso que Nos está Comentando Nos está Explicando Yo lo tomo De esta manera Hace sencilla El compromiso Es personal Cuando cada uno De nosotros Tomemos las cosas En serio En serio Yo me refiero En serio Cuando ya estemos En realidad Totalmente convencidos De lo que estamos Haciendo acá De que camino Estamos andando Nosotros Entonces nos vamos A dar cuenta Que sí Que en realidad Estamos preparados Y los saco a población Por la siguiente Esa es la razón A veces son Incapaces Digo incapaces Tal vez De que tenemos Alguna Medio ¿Cómo le digo? Porque no somos Perfectos Hacemos comentarios Fuera Fuera del Del contexto No somos Como nos enseñó El hermano Adrián Al hacer un juicio Correcto Correcto Sino que hablamos Ligeramente Sí Por poner un ejemplo X o Y actividad Planificamos No la hicimos Solo son hablar Sí Al contrario Tal vez Si nos ve Reunamos nuevamente Y volvamos a retomar Esa cosa Hagamos De esa manera Fierce que vamos A ir creciendo Y en realidad Nos vamos a dar cuenta Si estamos O no preparados Pero eso va En dependencia De la convicción Que cada uno De nosotros Tenga Yo me estaba Analizando Y le habré Comentado Como el permiso De la mano Edith Y yo les decía El charo pasado Que te digo ahí ¿Qué dicen? Hacemos La reunión O la suspendemos Y nos quedamos En silencio Entonces yo Argumente Y el hermano Y el hermano Irving dice Piensa Florell Dice No piensa En el peligro Que podemos correr Dice Como quien dice Está pensando A la ligera Él me lo comentó Por así En la convicción Que tuvimos ahora Porque al final Que estuvimos Gracias al eterno El éxito La reunimos El hermano Es verdad Pero que sucede Si yo en realidad No estoy convencido Yo le decía El comentario Al hermano Mira hermano Leo Yo conversé Con mi esposa Si ningún hermano Llega Yo voy a estar Con mi esposa Y más Allá reunido Con el anciano Porque el compromiso Es mío Yo no tengo que ver A nadie alrededor Porque nadie De los hermanos Va a decir Cuesta Por mi momento Que no se ve De esta manera Creo que nosotros Vamos a ir tomando Conciencia Y nos vamos a dar cuenta Que en realidad Si Estamos aquí Por Fíjense que Fíjense que este Es bien bonito Y a mi me parece Como que ustedes Tienen este folleto Porque se me van Adelantando demasiado En el En el En el punto Número 4 El El punto Número 4 Miren lo que dice El punto Número 4 Traten pues De agarrar Su cafecito Y no se Distraigan Tanto Miren lo que dice El punto 4 Las dudas Producen Traidores Las dudas Producen Traidores Solo voy a leer Un pequeño Párrafo Para leer El siguiente En el orden Que íbamos Dice Soy judío El hombre que Escribió esto Dice Soy judío Hablo la lengua Hebrea La misma lengua Que Yahshua Habló En la cual Fue dada La primera Revelación Y les puedo Asegurar Que la palabra Duda No existe En el hebreo La palabra Duda No existe Quizás ahora Debe haber una adaptación Pero en el texto Hebreo En el cual Fue dada La revelación Como lo dice No hay una palabra Que diga Duda Y es interesante Que el mismo Lo pone aquí Dice La duda Produce Traidores Pero bueno Este es el número Este es el punto 4 No creo que Lleguemos hasta Ya hoy Pero quiero ir Sobre este otro Punto Dice La verdad Sobre la verdad Este es el segundo Punto ¿Cuánto Cada uno De nosotros Puede sufrir Depende de la fuerza Del lazo Que nos ata A una causa Que tan Que tan comprometido Usted está con esto Eso es lo que nos va a dar La capacidad De soportar el sufrimiento Si usted no está comprometido Con esta verdad Si usted no está comprometido Con llevar esta palabra Y soportarla Hasta lo más profundo En lo superficial Usted va a claudicar Cuanto Dice Cuanto usted pueda sufrir Depende de la fuerza Del lazo Que nos ata A una causa Cuán importante Nos es esta causa A nosotros Y el sentido Que ella tiene Para nosotros A ese propósito En los países Comunistas Nos encontramos Con tremendas sorpresas Hubieron predicadores Muy dotados Y escritores De libros cristianos Que se transformaron En traidores En psicología Le enseñan A un Mucho me olvidó Dice Usted quiere conocer Lo que es una persona En su carácter Meta la presión Y usted se va a dar cuenta Quien realmente es Porque En el bajo De esa circunstancia Lo peor Lo peor Que uno tiene Que uno tenga Dice Hubieron predicadores Muy dotados Y escritores De libros cristianos Que se transformaron En traidores El compositor Del mejor Higno De la iglesia Rumana Escuchen esto El compositor Del mejor Higno De la iglesia Rumana Llegó a ser El mejor Compositor De himnos Comunistas El compositor Del mejor El compositor Del mejor Hignario De la iglesia Rumana Llegó a ser El mejor Compositor De himnos Comunistas Todo depende De lo siguiente Nos hemos Quedado En la esfera De las palabras O hemos sido Profundamente Impregnados Con las realidades Divinas Realmente Estás llevando Todas las palabras De la Torah A tu interior Y las almacenas Y las vivís O simplemente Estás sentado Aquí Porque te gustó La manera Como se predica Ah es que Tienen conocimiento Ah es que Dicen que están Hablando Del texto Hebreo Esa es la diferencia Si usted viene Simplemente Porque le gusta Porque me cae bien El hermano Y cuando dice Cuando dice sus cosas O los hermanos Cocinan bien Y comen bien El sábado Bueno Dice Todo depende De lo que usted Si Todo depende De lo siguiente Nos hemos Quedado En la esfera De las palabras O hemos sido Profundamente Impregnados Por la realidad Divina El ojín Es la verdad La Biblia Es la verdad La Biblia Es la verdad Sobre la verdad La teología Supuestamente Dice la verdad Pero la verdad Es la Biblia Que habla De la verdad Que es El ojín Un buen sermón No es más Que la verdad Sobre la verdad Pero No es la verdad Solo el ojín Es la verdad Alrededor De esta verdad Hay todo Un Andamiaje De palabras Entendimiento Discernimiento Nada de esto Puede sernos De ayuda En el centro Del sufrimiento Aunque usted Conozca Todo lo que pueda Conocer Aunque usted Hable hebreo Griego Lo lea Lo cante Al revés Al derecho Es que el conocimiento Muchas veces Vanece Nada Hay otra cosa También Que se presta En nosotros Cuando No estamos Bien Definidos No tenemos La convicción Necesaria Nos prestamos A escuchar Un sermón De aquí Otro sermón De allá Y ahí andamos Para acá Y destingo al tambor Y no somos Estables Voy a explicarles Algo Sobre eso Solo voy a leer Esto Dice No hay más Nada Que la verdad No hay más Nada Que la misma Verdad Que es Elohim Que nos puede Ayudar En circunstancias Difíciles Y podemos Penetrarla A través De sermones Libros Teológicos Y todo lo que sea Solo son Palabras Todo está Envuelto En una misma Realidad Que Elohim Es la verdad Y aunque tengamos Conocimiento De todo Si nuestra Verdad Plena No es Elohim Yashua No sirve De nada Miren Lo que decía El hermano Erwin Personas que andan De aquí Para allá Viendo una enseñanza Rabínica Viendo una enseñanza De pastores Viendo una enseñanza De la congregación Tomando de aquí Tomando de allá ¿Qué ocurre? No se están Cimentando En la verdad ¿Por qué? Regresemos A lo mismo La verdad Es plena Y Elohim Es Yahshua Por mucho De que alguien Venga con Alguien que le diga Yo sabe Hablar hebreo Y esto es lo que Dicen en hebreo La verdad Es Elohim Y si ustedes Se pudieron Dar cuenta Ayer mismo Nosotros Solo leímos El libro De Santiago Y no nos Habló Directamente Claro que sí No se necesitó De ninguna Interpretación No se necesitó De nadie Que diera un comentario Tan profundo Para poder entender Que es para nosotros ¿Entienden? ¿Qué ocurre con esto? Buscadores de verdad Decía la hermana Hoy en día Hay personas Que se le ha hablado De esta palabra Dicen Es verdad Todo lo que me decían Pero No están dispuestos A abandonar Su estilo de vida Comprometido Por Por honrar A la verdad plena Que es Elohim ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Recuerdan? Bueno Esto es lo que ocurre Hermano Pero es que mire Allá Cerca de mi casa No hay ninguna Congregación mesiánica Entonces Como no hay Voy a seguir yendo A la iglesia evangélica Porque Ni modo Pues para no perderme Alguien podría llegar A pensar Es mejor que siga Yendo ahí Pero hay algo Que decía Uno de los salmos Mejor me es Estar Un día En la casa De Elohim Que mil años Fuera de ella Eso lo cantó Anet Moreno También Ya Pero ¿Qué ocurre Con esto hermano? Permítame un segundo ¿A qué se refiere Estar un día En la casa De Elohim? Si yo descubrí El Shabbat Si descubrí Perdón Si el Eterno Me mostró Que su nombre Era Yahweh Que su nombre Era Yahshua Que el Shabbat Es su día De reposo Que tengo que guardar Mandamientos Cero Puerquito Cero esto Cero lo otro Bien Si el Eterno Si el Eterno Que el Sábado Que el Sábado Está abolido Que podemos comer Puerco Eso es Adaptarse Al sistema Y usted está perdiendo La bendición De estar Con Elohim No me puedo No me puedo comprometer Te vamos a pagar Mil dólares Pero tenés que venir A trabajar Lo siento No me puedo comprometer Y es que sos judío Vos si Soy judío Adoro al Eterno Creo en el Mesías También Leo el Nuevo Testamento Pero no me voy A ser parte De eso ¿Sabe qué es lo más terrible Hermanos? Es el punto Que se está tocando No solo Que muchos de nosotros No tenemos La suficiente convicción Como decía Emanuel Para aceptar Esa realidad Sino que Cuando vemos A alguien Por ejemplo Estando En una religión Como Particularmente La católica Donde todo Católico Debe saber Que el Papa Es la Autoridad Suprema Sobre ellos Pero que además Tiene la misma Invalibilidad Su palabra Que la palabra De la Biblia Entonces Y hay gente Que ha leído De la Escritura Que es una espada De los filos Que hace esto Que hace aquello Y luego está En una religión Donde le están diciendo Que hay un hombre Que tiene Un ser humano Una criatura Que tiene la misma Invalibilidad Es decir La verdad Y cuando Por ejemplo Con todo lo que Pudiéramos Haber aprendido Nosotros Se toma Que un católico Que sabe mucho De su religión No va a ser tan fácil Que le convenza Con los textos Porque sabe mucho Él viene Y le dice Que la iglesia Y el Papa Son los únicos Que están autorizados Por su majestero Para cambiar Fiestas Textos Interpretaciones Y cosas Y uno se pone triste Nosotros tenemos Una vecina Que la queremos mucho Como una hermana Pero a veces Nos ponemos a pensar En lo triste Que es tener a alguien Tan cerca Querer a alguien Tanto Y decirle Porque mi esposa Le ha predicado Siempre Y no poder Cambiar Es decir De que La palabra De un hombre Está Está a la par En el mismo nivel Que la palabra Y no solo eso Que la puede cambiar Entonces Aquí nosotros Por ejemplo Si entendemos Un poco el asunto Estamos claros De como me gusta Esa parte Donde usted decía La verdad Sobre la verdad Porque la verdad Es el origen Y cuando ya llegas A eso Ya no querés Más nada Ya no hay más nada Ya no hay más nada Decía hermano Érico Bueno Ya me sorbió A veces que Él me adelantó Tenía Usted nos decía Acerrar Después de esto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay más nada Voy a leer esto Quizás lo que vaya a leer Ahorita Es bastante Fuerte Dice He contado En occidente Como algunos Creyentes Fueron amarrados A unas cruces Durante cuatro días Y cuatro noches Las cruces Estaban tendidas En el suelo Los prisioneros Fueron torturados Y obligados A hacer sus necesidades Sobre el rostro Y los cuerpos De los que estaban Amarrados a las cruces Me preguntaron después ¿Qué versículo Fue el que me ayudó Para poder fortalecerme En esas circunstancias? ¿Qué versículo Ustedes utilizarían Para fortalecerse En una circunstancia Como esa? Isaías Dice Fariseísmo O hipocresía De mi parte Decir esto Pero para serles honestos El único versículo Que venía a mi mente Es el siguiente Y agua es mi pastor Nada me faltará Aunque tenga que atravesar El valle de sombra De muerte No Vendrá ningún mal Cuando usted pasa Por el verdadero Sufrimiento Se da cuenta Que el ojín Nunca destinó El salmo 23 Para fortalecerlo A usted Es el ojín mismo Quien lo fortalece A usted Quien lo fortalece A usted El salmo Habla de él Pero no es suficiente Tener el salmo En la mente Hay que tener A aquel Del cual el salmo Habla También conocemos El versículo Mi gracia Te es suficiente Pero ese versículo No es suficiente Es la gracia Que es suficiente Y no el versículo Que es suficiente Para fortalecernos Los pastores Y los fieles testigos Que manejan La palabra Como un llamado Viniendo del ojín Están bajo el peligro De atribuirle A la santa palabra Más valor Que el que Realidad tienen Las palabras Santas No son más Más que el medio Para llegar A la realidad Que ellas expresan Si usted Está unido A la realidad Suprema El ojín Todopoderoso El comunismo Pierde todo Su poder Sobre usted Él no puede Quebrar A Yahweh Todopoderoso Pero si usted Tiene solamente Las palabras Del eterno Usted puede ser Quebrado Pase Y este Este es el mismo Patrón Que Yahshua Decía Fariseos Hipócritas Ellos conocían Bien la escritura Hablaban Hebreo Derecho Izquierda Diagonal Inversa Reversa Pero Yahshua Le decía Hipócritas Porque solo Tenían letra Pero no tenían En su corazón Aquel que hace Vivir las letras Eso es lo que Prácticamente Este señor Está diciendo En este punto Número 2 Miren Sé que La intención Del estudio Incluso El mismo Texto El mismo Documento Lo dice No es traer Un sufrimiento Anticipado A nuestra vida Sino es Hacernos Conscientes De las realidades Futuras Que pueden venir Sobre nuestra vida Y no solamente Futuras Sino Presentes Presentes Porque si bien Todavía podemos Reunirnos Estamos aquí Pero no sabemos Cómo las cosas Van a cambiar De un día Para otro No sabemos Cómo En el futuro Un nuevo periodo Un nuevo gobierno Vaya a poner Las situaciones No sabemos Si vamos a poder Tener la misma Libertad de expresión Que hoy tenemos Entonces La intención De esto No es traer Un sufrimiento Anticipado A la mente Ni a la vida De las personas Pero si es Advertirnos Hacernos Conscientes De las cosas Por venir Son Son prácticamente Trece puntos En el En el Folleto Vamos a dar esto Hasta aquí hoy Creo que Con dos Es suficiente Para digerirlo Pero si hasta el momento Hay algún comentario Que ustedes tengan Por favor Hermano Por ejemplo Cuando estamos En la prueba Yo creo que Todos los que estamos Aquí Sabemos que No es una prueba Claro Y de alguna O de otra forma Porque las pruebas No son iguales Pero Yo creo Una de las cosas Que pasa Y una es que Es Que estando En el punto Es donde uno Se prueba Si realmente Estoy O no soy Sin perder nada Pero Cuando ya Uno pierde Algo Hermano Yo creo Que ya Es más Amor Hacia el Criador Estar aquí Que amor A lo físico O amor A las cosas Que están Alrededor De uno Es cierto Que uno Se encariña De las cosas Pero Aquí hermano Yo siempre he dicho Nadie me forza A estar aquí Yo estoy aquí Porque siento El agradecimiento Siento el amor Y creo que A la hora De una prueba Si hablamos De cárcel Yo sé Lo que es Una cárcel Si hablamos De De tortura Yo sé Lo que es Una tortura Pienso que Tal vez En este camino Tal vez Las torturas Sean diferentes Pero Si sé Lo que es Una tortura Y sé Lo que es Una cárcel Y Y sé Lo que es No retractarse De lo que uno Cree De lo cual Uno toma Sus decisiones Y si yo ya Decidí Estar aquí Yo pienso Que sería Mejor la muerte Antes que Retractarme De lo que soy Y lo digo Siempre Es fácil Hablar Lo difícil Es En el momento Voy a estar En el punto ¿Cuáles van a ser Mis decisiones? ¿Cuáles van a ser Mis reacciones? Sí Entonces yo pienso Hermano Que no todo Hablar Es muy fácil Motivar Es muy fácil Pero ya Estar en el punto Es donde Vamos a saber Si es verdad Que somos Lo que creemos Que somos Aquí ahorita Así es Porque La palabra Eso nos está Contrarrestando Nos está diciendo Que si es verdad Que vamos a soportar En la hora De la prueba ¿Cómo estamos? Si estamos preparados O si no estamos ¿Ven? Entonces Pienso yo Que el que no ha pasado Tal vez Por alguna cosa Como esa que ya mencioné Tal vez en el momento De la prueba Se pueden algunos Rajar Esa es la palabra ¿Verdad? ¿Verdad? Pues Se pueden rajar Pueden retractarse Pero ya El que ya lo soportó O el que ya vivió Esta prueba Yo no creo que sea fácil Que es una idea clara Que prueba Tenemos que pasar Yo lo sé Que tenemos que pasar De un tipo Que prueba Porque perfecto No lo somos Sí Y aquí te digo Que si alguien Quería agregar Estas son mis palabras Que estoy agregando A esto Porque Es fácil Decir Sí Motivar Un montón de gente Yo Tengo motivado El barrio En el que yo vivo Pero También sé Que en ese barrio Le estoy motivando A la gente Soy carta de ida Toda la gente Sabe mis cuentas Que yo doy Y para eso También Yo tengo que saber Que si voy a soportar A traer a esta gente Aquí Y qué es lo que van a decir Después de mí Cuando ya lo tenga Aquí presente Entonces Eso es Lo que quería decir Sí, no Y es muy válido De acuerdo Si ustedes Recuerdan al principio Desde que hablábamos Sobre esto El primer punto Es prepararse Prepararse Porque aún el apóstol Pedro dice Yo no te voy a negar Eso fue lo que dijo Pedro Sí o no Yo no te voy a negar Aunque venga Lo que venga No te voy a Negar Venga quien venga No te voy a negar Entonces ¿Qué es lo que ocurre Con esto? Sí como el hermano dice Hasta el momento Hasta que uno ya está En el momento Uno no se va a dar cuenta Pero esto de que Hasta el momento Que me voy a dar cuenta No significa que mentalmente Psicológicamente No tengo que ya irme Preparando mentalmente Emocionalmente Porque miren Un ejemplo Y yo no platico esto Con mi esposa Pero sí lo pienso Cuando voy en el camino En la moto Yo digo Voy en la moto Voy el paso al lugar Donde hay esta gente Si Si me llegara A pasar algo No puedo quebrarme En empezar a llorar Por Baruch O por la Casey Porque si lo hago Eso me debilitaría Para poder soportar Lo que realmente Tengo que soportar Y es como mencionábamos Al principio Una vez que uno Es capturado Perdes todo Nada más existe Y si el eterno Da la oportunidad De vivir Bien Se vive Se goza Y se recupera Pero si no Uno solo puede Buscar la fuerza Para eso Es válido Lo que dice el hermano En cuanto a eso Pero de la misma forma Como decía El apóstol Pedro Que es fácil Aunque pase lo que pase Yo no te voy a negar Y desafortunadamente Yo creo que eso Es un ejemplo Para nosotros En cuanto a que En lugar de Decir No lo voy a hacer Decir Padre Fortaleceme En el momento de la angustia Porque Kefas quedó Como ejemplo De que Como decía Quien fue que dijo No sé si fue El hermano Miguel O el hermano Eric Que dijo que Sin tortularlo Simplemente le dijeron Vos sos Galileo Y andabas con él No mujer Yo nunca andaba con ese hombre No lo conozco No lo conozco Y hay una versión Y hay una versión En la escritura Que dice Que él Maldijo Para hacerle creer A la persona Que realmente No andaba con él Entonces No llegó Ni siquiera Al término De la tortura Cuando él Ya lo estaba haciendo Entonces ¿Qué muestra esto? Que necesitamos Prepararnos más Necesitamos Ser conscientes De las cosas Necesitamos Realmente Pensar Y hacer Como decía En el segundo punto Yahshua Nuestra plena verdad No es por conocimiento No es porque Sepa hablar hebreo No es porque Se sepa la Biblia Es que La fortaleza Solo proviene de él Y la convicción Que nosotros Tengamos De permanecer en él Y la convicción Que nosotros Tengamos De pensar Que todo lo que sucede Es porque Él así lo ha Deseado Es lo que nos va A fortalecer A vivir O aún En el medio Del sufrimiento Si nos tocara morir Morir Sin blasfemar Su nombre Porque ha ocurrido Personas que piensan Que Bueno Bueno Yo sé que si Niego su nombre Y niego Su fe Esto me van a dejar Me van a dejar vivir Después me arrepiento Y sigo normal No pasa No pasa Entonces Si hay que Hay que pensar Hay que reflexionar Hay que reflexionar La escritura es clara Cuando dicen Anímense unos a los otros Porque realmente Yo no puedo venir Y decir Hermanos Háganlo ustedes Porque yo no soy capaz De hacerlo Tengo que animarlos Tengo que animarlos Yo tengo que hacer Es como decir No puedo estar aquí Sin pesar La responsabilidad Que hay Y como decía La hermana El primero que van a venir A buscar Es a usted Y crea Lo que Bueno Si yo estoy sufriendo Que sufran todos Hay una palabra Que es bien válida Para una situación De esta Y es la palabra Que Pablo le dijo A Timoteo Ninguno que milite En el ejército De este No diga No hayan las cosas Del mundo Y cuando Cuando la gente Se va Y se milite En cualquier ejército De cualquier parte Del mundo La primera cosa Que le dicen A esa persona Es Que en ese momento Si eventualmente Su misma familia Se convirtiera En un enemigo A perseguir Él no tiene Que poner dudas Acerca Esa fue Una cosa Que se traticó Allá En aquel tiempo En el 80 Se lo vivieron A mucha gente Y uno Se ponía a pensar Por lo menos Yo le puse a pensar Mucha gente Se puso a pensar Que pasaría Si un hermano tuyo Estaba en el otro lado Y se dieron Muchos casos Y El ejército Te enseña Casi como Le decía San Pablo A Timoteo Tenía que tener Una convicción Lo que decía Emanuel Es bien real La persona Tiene que tener Convicción Acerca de lo que Está viviendo Para que pueda Resistir en el día Malo Como dice la palabra De otra manera No lo va a resistir De otra manera Va a cantar Como los de la banda Porque no hay forma De resistir eso Si no tenemos La convicción Alguien Yo recuerdo Que cuando alguien Me proyecta Por primera vez Me dijo ¿Usted ha leído Algo de la vida De los discípulos? No Leo No ha leído nada Usted sabe Me dice que La gente Reunió a su propia vida ¿Y por qué cree Que renunció? Porque tuvo que Haber creído En algo Que era superior A todo lo que Había conocido Hasta ese momento Entonces Cuando viene Hinchuga Reúnen estas doce personas Y estas doce personas Deciden dejar Su familia Dejar su vida Dejadas Todos Y hasta matarse Es decir Dejar que los mataran Y no les importaba Y uno puede leer Ahí donde decía El hermano Viche En el capítulo De uno de ellos Que le quitaron El cinto a Pablo A aquellos muchachos Le dijeron El dueño De este cinto Allá Lo van a matar Y todo eso Y le iban diciendo Por lo que iba pasando Que le iban a matar Pero él seguía firme En ir a Jerusalén Para que lo mataran Hombre Si me dicen Mira En la salida Te van a matar El hermano Viche ¿Dónde le puedo quedar? Aunque sea De uno o dos años Porque yo no voy a ir A que me maten Pero él Y todos los discípulos En general Tenía lo que dice El hermano Viche Convicción De aquel Que había creído ¿Y saben cuándo Se manifieste Esa convicción? Cuando Él les pregunta A los discípulos ¿Quién dice La gente Que yo soy? Y unos leyeron Unos dicen Que soy Elías Otros que son Turano Sultano Y ustedes ¿Quiénes dicen Que yo soy? Tú eres el Mesías El Mesías El hijo Del Edoquín Vivo Y tú le digo Era Pedro ¿Por qué Pedro hizo eso? El Señor De lo de la carne Entonces Cuando ellos Llegaron a ese Convencimiento mental De que se les decía Que trae la bendición Y ya venido Y ya lo sigue esperando La judía Entonces Ellos ya dicen Aquí estamos Aquí no hay nadie Y la primera La primer campo de batalla Es la mente Si usted Perdió ahí Ya perdió todo No hay más nada ¿Qué puede hacer? Si uno mentalmente Está destruido No hay más ¿Y es lo primero Que te ataca Psicológicamente? Psicológicamente Es lo primero Que se ataca Ya porque Igual El mismo testimonio De esta gente De ahorita Que vamos a buscar A tu mamá A tu papá Que lo vamos a matar Entonces Aquel ya está destruido No tiene fuerza Y muchos Ni siquiera Hay personas Que se mueren De la aflicción ¿Y es evidente Eso que usted está diciendo? Actualmente es vigente Es vigente Porque vimos la noticia De un policía Que era antinocin Y que lo mataron Porque se puso la denuncia Y no se la aceptaron Y le dijeron Bueno, lo va a matar A tu mamá Y lo mataron Es vigente O sea, uno cree Que estamos escuchando De esta enseñanza Algo que nunca Nos va a ocurrir Pero que va a ser Pero que es algo Que realmente Para lo que tenemos Que estar preparados Para la paz Lo siento No les puedo predicar De la prosperidad Vamos a cantar Un alabanza Hermanos Para despedirnos Yabuelo Jai Ven y mora en mí, Yahweh Elohim. Amantísimo Padre Yahweh Elohim, Creador del Cielo y de la Tierra, a ti te damos la gloria, la honra, la magnificencia por los siglos de los siglos. A ti, Padre, se ha concebido todo el honor que este mundo pueda entregar. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes, Adonai, señores. Aquel que entregó su propia vida para dar salvación a tu pueblo en la dispersión. Gracias, Padre, por habernos reconciliado a través de Yahshua y poder pronunciar palabras, oraciones, súplicas, bendiciones a tu nombre y que éstas lleguen a tu trono, directamente a tu trono. Gracias, Padre, por habernos escogido de entre las naciones y habernos escogido de entre las personas para hoy conocer tu verdad plena, para hoy, Padre bendito, conocer de tu palabra la que nos ha llenado de mucha fe y de mucha fuerza. Agradecemos, Padre, el que nos hables a través de tu palabra, el que nos hables a través de aquellos hombres que han pasado por circunstancias difíciles y que todas esas cosas hayan quedado para nosotros y prepararnos a un futuro para que la gloria siempre sea derramada sobre tu pueblo. Padre, sabemos que en este mundo somos luz porque manifestamos la luz que ha sido puesta en nosotros, la luz del Ruah Hakodesh, que proviene de nuestro Mesías y Salvador Yahshua. Hoy, Padre, nosotros te pedimos que esa luz no se apague, ni mengue, ni se haga débil, sino que cada día más arda y con más fuerza, que haya mayor convicción en nuestra vida para adorarte libremente y que todas aquellas adversidades que nos aquejan, todas aquellas cosas que nos preocupan, todo aquel estrés que se ha acumulado en nuestros hombros, sea quitado e eliminado. Te pedimos, Padre, que traigas bendición sobre tu pueblo, este pueblo que está reunido en este lugar y que tengas misericordia y lleves bendición a aquellos, Padre, que en las regiones de Nicaragua se han reunido a adorar también tu nombre. Oramos, Padre, por cada una de las congregaciones que se reúnen a manifestar palabras de salvación y a predicar de tu palabra, aquellos que honran tu Shabbat y que tienen temor de ti, temor reverente para honrar tus mandamientos y tu palabra. Agradecemos, Padre, todas las cosas que nos has permitido escuchar y tener por la bendición del hermano Don Ayán, Jerusalén, bendice a su familia y protégele del mal. Te pedimos, Padre, y agradecemos que mantengas a cada uno de los ancianos firmes en la plena convicción de la salvación que es Yahshua. Padre, te pedimos que fortalezcas a cada uno de los ancianos en los países como África, Asia y todos esos lugares donde hay sufrimiento, donde ya hay persecución. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas y nos prepares para que seamos firmes y tengamos la convicción de siempre estar de pie ante cualquier circunstancia. Hoy, Padre, agradecemos la presencia de Ericsito entre nosotros. Sabemos, Padre, que hemos estado orando por él y sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones para poderlo ver en este lugar de nuevo. Agradecemos, Padre, que hayas traído alivio y hayas quitado el dolor de mis hermanos y aquellos que estaban aquejados por la enfermedad o que estaban enfermos. Agradecemos, Padre, la salud y agradecemos cada grano de arroz que hemos podido llevar a nuestra boca. Agradecemos, Padre, la buena unidad que hay en esta congregación y ese espíritu de comunidad que tú has puesto en nosotros para vivirlo y gozarlo. Hoy, Padre, nos disponemos a regresar a nuestros hogares, aquellos que van caminando, los que van en autobuses. Te pedimos, Padre, que los protejas, que los guardes y los lleves con bien. Que ángeles acampen alrededor de ellos y, Padre bendito, que sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Padre, que esta bendición que nosotros proclamamos hoy no quede en medio de estas paredes, sino que llegue hacia todo lugar. Que sea, Padre, depositada bendición y prosperidad para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y, Padre, que tu voluntad sea hecha tanto en los cielos como en la tierra. Nosotros creemos, Padre, plenamente que tú eres nuestra salvación y que pronto regresarás. Permítenos, Padre, estar preparados para salir al encuentro tuyo al sonar de la última trompeta. Padre, gracias por este buen tiempo. Gracias por los futuros Shabbat que tendremos y nos gozaremos. Te pedimos, Padre, que traigas la paz a Jerusalén, la santa y bendita ciudad donde tú regresarás a poner tus pies para poner tu reino y ordenar la tierra completa. Padre, gracias. No hay palabras para describir lo que sentimos, lo que tenemos en nuestros corazones. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Yeshua, nosotros así oramos. Aleluya. Amén. 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 Vámonos Vámonos